Pensaba, y esto como Sergio Massa, candidato del oficialismo, un hombre que está pulseando justamente con la inflación, digamos, una inflación que está desbocada, ¿cómo se explica ese liderazgo de Sergio Massa siendo un hombre que está luchando con el fuego de la inflación y a la vez es el candidato oficialista? Bueno, en realidad es complejo explicarlo y creo que en ese sentido somos un país muy particular. Porque tiene intención de voto, digamos. Somos un país muy particular en el cual un, digamos, un ministro de economía con una inflación que está, bueno, 115 más o menos por ciento interanual es el candidato del oficialismo. Realmente creo que somos únicos en el mundo en ese sentido, pero aún así justamente esta particularidad de Argentina, esto que nos caracteriza, aún así es un dirigente, es un candidato que tiene posibilidades de ser electo presidente. Pasa también que Massa quizás no se le atribuye la responsabilidad total de la inflación a él, porque como ya venía un proceso anterior, claro que si uno se pone el ar fino y tiene la data, uno dice, bueno, duplicó la de Martín Guzmán, que parecía que era un desastre, que el país iba a estallar, entonces por lo tanto, bueno, vino Batakis, no tenía espalda. En cambio, cuando asume Sergio Massa, como ya venía ese proceso, por supuesto que la espiral continuó. Ahora, creo además que por tener su carácter político, eso le da cierta audacia, cierta talla, cierta maniobra, como para arrengar, arrengar políticamente a toda su agrupación, que es grande, no hay que subestimar el kirchnerismo, bueno, por lo menos tiene un piso, lo que no sé es el techo, si el techo es muy bajo, eso está por verse. Eso está por verse y va a depender de quién sea su contrincante, ¿no? Claro, totalmente. Quién gane la interna de Juntos por el Cambio es fundamental, y cómo le vaya también a mi ley en la elección paso, también es fundamental, porque a partir de ahí vamos a saber si el escenario de cara a la elección general va a ser un escenario más polarizado o menos polarizado, ¿no? Se estima que si la paso, digamos, de la interna de Juntos por el Cambio la gana Patricia Bullrich, es más probable que tienda a la polarización, y si gana Rodríguez Larreta, eso se despolarice un poco más. Bueno, eso es lo que marcan, digamos, las proyecciones previas, dependerá, insisto, del resultado del 13 de agosto para develar si eso se plantea de esa manera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!